La temporada de lluvias en el río Sand comienza con un pequeño arroyo. Desde el norte, el agua comienza a circular hacia el seco lecho del río, trayendo vida a una tierra sedienta. El río forma un camino distintivo a través de la sabana arbolada. Sus afluentes, poco profundos, serpentean a través de la tierra arenosa. Río Sand, Gran Parque Nacional Kruger. La mayor parte de los 48 kilómetros de su corto recorrido, atraviesa el Gran Parque Kruger en Sudáfrica. Lo que hace a este uno de los ríos más extraordinarios de África es la variedad de animales que viven a lo largo de sus orillas. Fluyendo por el área de Malamala, el río es un imán para ellos. Y todavía los atraerá muchos meses a partir de ahora, durante la época de sequía, cuando el río se convierta en una de las últimas fuentes de las que puedan depender. Ahora, durante la temporada de lluvias, la generosidad del río es muy grande. Este solitario leopardo de seis años vigila su gran territorio que se extiende por el río. Está impulsado por tres poderosos instintos. Cazar, proteger su dominio y aparearse. Ya ha engendrado cachorros, pero como todos los leopardos machos, es un padre ausente. Entre las rocas a un lado del río, dos cachorros y su madre han hecho su guarida. Es seguro, por ahora. Pero los jóvenes pueden fácilmente ser presa de otros depredadores. Los cachorros de leopardo vivirán bajo la protección de su madre durante un año y medio. Mantener a su camada bien alimentada y a salvo es una tarea difícil. Para buscar comida, tiene que dejarla. Indefensos, son vulnerables a otros depredadores. Pero para proporcionarles leche, ella tiene que comer. Afortunadamente, la vida a lo largo del río significa que la presa nunca está lejos. Pero tampoco es fácil. El impala se mantiene atento. El leopardo depende del factor sorpresa y solo tiene una oportunidad de hacerlo bien. El leopardo depende del factor sorpresa porque la forma es la graves, cuando no está dentro de la vida. Todo es más grande al genópolos. Y así tal vez a los familias los aciso Y así que la hamburgasP해야an y ya se perece en familia. Y así es unauso bien que la vida a los demás igual una cantidad más grande en la vida. Y si es mi falta,